Dice, perdón, siguiente tip, no usar share hints. ¿A qué se refiere? A no implementarlos de plano o a la falta de no implementarlos. ¿A qué se refiere en especial a este apartado? Pues bien, se refiere a que debemos utilizar lo que son los share hints. Ejemplo, que ya tengo abierto lo que es mi copent. Voy a bajar un poquito para que alcancen a visualizar ustedes. Y ahí está. Con HTML no me voy a meter hasta ahorita. Voy a cambiar el modo de vista. Ahí está, así como en clase. Solamente que voy a hacer un poquito más pequeña la parte de aquí. Porque si grabo un poco en grande, luego los videos queden bien pesadísimos. ¿Sí? Y pues por eso. Ok. Ahí está. Con eso. Bien. Supongamos que a Body le vamos a poner una imagen de fondo. Background image. Le doy la URL. Aquí voy a entrar a Lauren Pixel. Voy a copiarme esta URL. Para poner una imagen. Listo. Bien. Ahí está. Como ven, mi imagen se duplica entre otras características. ¿Sí? Entonces voy a poner la propia background repeat. Y el valor in the repeat. Y ya no se repita. Ahora le voy a cambiar el tamaño. Y le voy a poner cover. Ahí está. Ahora la voy a posicionar. Listo. ¿Ven? Se acomodó un poquito mejor. Y en la parte de acá abajo me quedó un espacio debido a que le puse la propia no repeat. Mi fondo es un poco pequeño. No. No del plus. A ver. Le voy a cambiar los tamaños de mi imagen. A ver si sí queda. Pos más o menos. A ver. 1200 por 700. Esa es una imagen muy grandota. 1200. Pos ahí se va, ¿no? Bueno. Lo importante que aquí que quiero que yo que yo quiero que noten es que para poner esta imagen o acomodarla de forma correcta tuve que poner todas estas cuatro propiedades en total. ¿Sí? Y tener estas cuatro propiedades así se considera una mala práctica. Entonces, ¿qué sería lo bueno? Utilizar el Shurring Background. Con él. El orden de las propiedades van como tú quieras. La única condición es que la propiedad Background Size y Background Position, sus valores vayan juntos, separados por una diagonal. Primero pones el valor de Position y después el de Size. Si llegas a hacer el caso contrario, no se va a poder visualizar correctamente tu imagen. Es más, ni siquiera se va a ver. ¿Va? Entonces, vamos a hacer lo que yo te estoy diciendo. Poner el valor de Position, después el de Size. Con el Shurring, entonces pongo primero Center, Diagonal, Cover. ¿Va? Después pongo la URL. Voy a copiar la misma que tengo aquí. Bien. Voy a poner el valor NoRepeat. Y el valor de... ¿Qué más? Ya son todos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Los mismos que tenía aquí. Voy a comentar esta parte. Lo voy a eliminar. Y vean que el resultado es el mismo. Me ahorré escribir todo esto en una sola línea. ¿Y cuál es esa línea? Pues nada más esta parte de aquí. ¿Sí? Como les digo, el orden no importa. Con que tú pongas los valores de Position y Center juntos, divididos por una diagonal, lo demás no hay ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, voy a pasar el valor de NoRepeat al inicio. Y funciona. Voy a pasar estos al final. Y funciona. Como les digo, si ustedes llegan a poner inverso estos valores, es decir, primero Cover, luego Center, pues no va a jalar. Vean. Cover. Center. No pasó nada. Se partió mi imagen. Tienes que respetar el orden, porque si no, no sale. ¿Va? Tienes que respetar el orden, porque si no, no sale el orden, 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 no sale